Vamos a Ciudad Juárez. ¿A Juárez? La ciudad vuelve a vibrar. Eventos artísticos, culturales y espectáculos de primer nivel. Lo disfrutamos en familia, seguros y confiados de su buen desarrollo. La magia de la ciudad, con su renovada inversión, hace que Juárez vuelva a ser lo que antes era. Una ciudad de gran proyección. Ahora, sigue Juárez.